miren por allá están, que haya dicho ahí van saliendo miren ve, tenemos dos horas de estarlas esperando por aquí y ahí viene la brillana ve, y usted que anda haciendo allí niña? estamos esperando que salgan esta gente, verdad? por aquí tenemos mirabo, mirabe a puro café papá, porque si no no hay tales yo no vivo sin café, pero mirá sale rápido para tomar café yo si, que bruta voy a hacer porque yo no vivo yo sin café, cuántos cafés te echas al día? tres, normalmente, yo también ay si, no fregué yo fregué, mientras no me duerme yo tengo que estar tomando café en la casa imagina, yo tres o cuatro, en la noche, en la noche no tomas vos? bien, pero es raro, por ejemplo ahorita todavía llevo a tomar la casa, pero ya tengo que ir ajá, yo también, y si en la noche no me duerme y estoy viendo una película, salgo y me echo un cafecito con una miguelita para aguantar más? ajá, para aguantar toda la noche? y me hago una tarancana de palomita y agua ay, con un café y palomita? galamba, sí vaya, entonces ahí vamos a ir viendo que vaya saliendo, porque allá anda otro cafetero vamos a hacer una serie de panes rellenos panes rellenos con gallina no, con pollo no, hijo con gallina aclarando, India ayer hubiéramos empezado a grabar cuando las estaban aliñando y por qué no, y por que nadie bueno, a mí no me ocurrió, pero nadie tampoco sí, porque hubiéramos adelantado unos videos mira, ahí está el pancito bien chiquitos estos panes grandes panes grandísimos muy grandes no, están buenos, pero lo que voy, que uno hubiera sido vaya, porque tiene el otro de a 20 más pequeño, este de a 4 vaya si, acá va ah, si, desde ahorita muchas fotos guapo está bonita sí, está chula, está gorda ¿y el nombre? Lassie quiere que se llame la Merbi la Merbi quiere que Lassie y la Briana quiere que Estrellita pero Lassie es bonito el nombre Lassie es bien bonita sí, es bien chulo porque le puede decir la cifota, la cisterna la cifota 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 compañía de Thor porque ya todos saben de que Luna Luna ya no está más con nosotros verdad entonces por aquí está la que le va a hacer compañía a Thor ¿cuánto tiene? ¿qué quiere? dos meses no, no sé de quién va a guardar ¿y a las cuantas? ¿y a las cuantas? ¿cuántas? ¿cuántas? como los siete se emboyan pero no se dejan la primera emboyada ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? si, entre más ya va a estar grande ¿cómo se llama? ¿cuántas de chiquitas? si, rápido crecen ¿la cifota se llama? no, dígale ¿no crees que llamarla así? ¿no crees que no? yo no 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 vaya al revés niños acomodo vení niños ahí está estamos pegando los dos chiquitos hola ¿sabes? mira le ponemos tacoacín ¿ah? tacoacincina frona a mí no me hablaba ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? puro tacoacín ¿sabes? ¿sabes quién era pruta coacín? era Thor rex 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 si era pruta coacín ajá era era el patito feo de los perros de la familia nadie lo quería ¿ah? se va a poner celos ¿ya sintió el instinto el dueño? si mira mala merda y como con ella está con la merda ella ha convivido de sordillo Lassi Lassi venga Lassi Lassi venga venga Lassi venga le voy a enseñar yo que vaya a comprar pan y vas a ver como los hago ¿qué? ay esto sigue mira friando vaya a mirar estos perros desde chiquitos desde tiernos son bien inteligentes porque imagínate como siguen ya ya de una vez en cambio los perros así como crey como chiquitos ahí jugaban y todo pero no te siguen así como esto confía que el primer día me seguí a mí entonces entonces este entonces este esa va a ser la nueva mascota aquí del plus no sustituimos a como se llama pero si una compañera para Thor porque sustituto no hay porque son únicos los perros que se tienen pero si este Thor necesita una compañía aquí y voy a conseguir otros porque quiero quiero otro quiero unos rockwiler hasta que no los tenga no voy a estar a gusto porque tengo años de estar creando los rockwiler desde el primer año que vino si dije yo a saber fíjate vos porque yo mira este desde que viene aquí que dije yo vaya aquí si va que hay espacio hoy voy a tener mi rockwiler y nunca los compré nunca los compré no te gustan va no pero no pero me ve los educa y se van a acostumbrar ustedes como esto si estos animales también si son para cuidar ellos cuidan si en la noche en la noche ahí pueden estar desechados y todo dormidos y escuchan un ruido pum se alertan rapidito y a cuidar y a pegar rondines en San Salvador se hizo un video en Facebook de una mujer ella salía de trabajar no sé qué horas pero le dan un permiso en el trabajo a llevar sus cotas y decían yo a esa mujer no le toparan ni como tanque de guerra ah ya se cual y un pastor alemán si ya se que y si hay que sentar fue un 60 mil pero son entrenados ah pues si han entrenado a la escuela vaya entonces están listos ya listos si vaya entonces vamos a ir hay que llevar todos y hay que para comer los pancitos vamos a ir a comer los panes con gallina gallina india gallina india oigan pues nos va a caer el agua así se ve como que va a caer el agua vaya nos vamos entonces ya ya que lleve todo va este hay que llevar mesa mesa es todo lo que todo lo que necesite va a cuchilla para partir el pan si ya me regala café si no hay café ahí está pues café para todos café pues si yolanta nelly dale que vaya pues vámonos y nos vamos ahora si si no hay café en la sangre no hay vida no es que no hay vida miren ya vieron que son grandes los panes dos te vas a devanar crees que te llenas con los dos si bien va va ah pues si gaby vos no te vas a acabar los dos vos no te vas a acabar los dos uno y otro si uno y otro si se bañó se baña pues si lo tiene largo para que lo corta pues lo quiere tener largo y lo corta el boom está creciendo ya me dijeron le está creciendo si pero para que se lo corta cuando le va creciendo pues y porque a mí me crece pues tiene que cortarse las cosas hay que es un hombre ay no es lo mismo es lo mismo échale y usted sabe pues no échale es lo mismo el crecimiento no el crecimiento es igual nada más que uno se lo corta con frecuencia miren los hombres que se lo dejan es cierto miren las rastras o como se llaman las rastras pues se quitan que dejan no dar el nudo ah eso ajá hay tablas la del 4 la del 5 vaya entonces ahora sí ya nos vamos nos vamos a ir a poner manos a la mambucha con los panes y le van a echar huevo a los panes rellenos sí con huevo no estamos mal ahí vaya tía entonces usted va a ser la anfitriona de estos panes acuerden usted es la anfitriona ahora yo voy a preparar todo pero menos preparados están los abriendo yo me encargo de eso para los pies es que no hay en su cuarto ah para estarles echando los me enjulgen pero aquí miren un montón de manos que hay y pues va entonces nosotros nos vamos pero vamos a regresar en otro video gente ahí los esperamos más adelante ahí los vamos a esperar en el otro video así es de que no se lo pierda y regresamos